Que lo investigue el Ministerio Público Hondureño pide el expresidente Porfirio Lobo Sosa, tras haber aparecido en el listado Engel y ser declarado no admisible para ingresar a Estados Unidos. Testimonio hecho público por el secretario de Estado de esa nación, Antony Blinken. No tengo por qué revivir la ley, porque no debo nada. Mira, todos ustedes y yo sabemos que en Honduras el presidente de la República no otorga contratos. Eso lo hacen los ministros. Y en segundo lugar, a mí no me ha sobornado ningún delincuente. Han sido mis enemigos permanentes. Ese es el premio por andar queriendo combatir a esos delincuentes. Lobo Sosa fue implicado en 2017 por el testimonio del líder de Los Cachiros, David Rivera, de tener vínculos con el narcotráfico y recibir dinero a cambio de favores políticos. El pasado 1 de julio, el Departamento de Estado del país norteamericano publicó la lista Engel, que incluye al expresidente y otras personalidades de Honduras, Guatemala y El Salvador, señalados de participar en actos de corrupción y obstruir las investigaciones semejantes. Lo que yo digo es que si es por menciones de delincuentes y dónde están los temas mencionados. ¿Cuántos mencionados no han habido en los juicios de Nueva York? En los juicios de las Cortes de Estados Unidos. Han habido miles de mencionados, políticos y no políticos. Pero al único que castigan, dicen, Pepe Lobo, no importa. Si el que nada debe, nada teme, viene. ¿Para qué? Para que lo puedan investigar. Pero que hagan una investigación seria para que ya dejemos este circo que tenemos ya prácticamente desde el 2017 con este circo, de que le dieron, de que no le dieron, de que no le dieron, ajá. ¿Y dónde están las pruebas? Esta sería la segunda ocasión que se apersona al Ministerio Público, pero no en Estados Unidos, según su asesora legal. No hay denuncias en la Fiscalía de Nueva York. Él no tiene expedientes abiertos. O sea, es como que usted ponga un Twitter señalando a alguien y no hay un expediente abierto. O sea, él tiene su abogado en Estados Unidos y el abogado ha ofrecido llevarlo y los gringos dicen que no es necesario. Él no tiene expedientes abiertos en Estados Unidos. El exgobernante asegura que no debe nada, pero no así el actual presidente Juan Hernández. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras, les informó Mónica Varela.